Por las cordilleras de los Andes y por el litoral peruano, se oye una voz, esa voz de Tocco y su grupo de imaginación. Alcalá no pide. Solo voy rogando por el mundo, buscando ya la felicidad. Solo voy rogando por el mundo, buscando ya la felicidad. Mi padre, mi madre y mis hermanos, ya no tan se nos llamo el Señor. Mi padre, mi madre y mis hermanos, ya no tan se nos llamo el Señor. Sigo esperando un consuelo, para vivir muy feliz. Mi padre, mi madre y mis hermanos, ya no tan se nos llamo el Señor. Mi padre, mi madre y mis hermanos, ya no tan se nos llamo el Señor. Mucho cariño para todos aquellos que han perdido su padre, su madre y mis hermanos. Mi padre, mi madre y mis hermanos, ya no tan se nos llamo el Señor. Mi padre, mi madre y mis hermanos, ya no tan se nos llamo el Señor. Mi padre, mi madre y mis hermanos, ya no tan se nos llamo el Señor. Mi padre, mi madre y mis hermanos, ya no tan se nos llamo el Señor. Mi padre, mi madre y mis hermanos, ya no tan se nos nos llamo el Señor. Mi padre, mi madre y mis hermanos, ya no tan se nos llamo el Señor. Mi padre, mi madre y mis hermanos, ya no tan se nos llamo el Señor. Mi padre, mi madre y mis hermanos, ya no tan se nos llamo el Señor. Para vivir voy a estar listo Mi padre, mi padre, mis hermanos Ya no te hace para que voy a ser mejor Mi padre, mi padre, mis hermanos Ya no te hace para que voy a ser mejor Mi padre, mi padre, mis hermanos Ya no te hace para que voy a ser mejor Mi padre, mi padre, mis hermanos Solo tú no me quedas en peor ¡Gracias a todos los que me acompañan en concentros para un gran ser, el amor de tu valle! ¡Déjame, perdón,is almighty escúrguenme ese nada! ¡Déjame, perdón,isthiro y feliz! ¡Déjame, perdón! ¡Déjame, perdón,is idiotas y por ahí! ¡Déjame, perdón,isthiro y Search! ¡Déjame, perdón!